hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y volvemos con this land is my land nueva season nueva temporada porque ahora sí el juego está en español ya no tenemos que usar ningún tipo de aplicación para traducirlo el juego está totalmente traducido bueno totalmente no está empezando a hacer traducido al castellano y bueno pues estamos vamos a empezar a probarlo vamos a crear una nueva resistencia lógicamente en inmersivo porque tenemos el modo para los nuevos para lo que son más fáciles te lo hace más facilito pero yo creo que lo vamos a tener inmersivo que es lo normal voy a quitarme el tutorial en un principio porque ya sabemos más o menos cómo funciona y vamos a conversar nueva temporada en this land y my land espero que sea buen bien acogido si es así si os gusta ya sabéis dejarse por ahí un like y suscribiros para poder seguir trayendo este contenido y el contenido que os vaya gustando iremos ahí trayendo capítulos a ver qué tal se comporta y a ver ahora en español si vamos entendiendo un poquito más ya sabéis aquí en este juego y del que no lo sepa se lo explico un poquito nos vamos a meter en la piel de un nativo un nativo americano vale la piel de que bueno están conquistando nuestras tierras nos quieren destrozar nos quieren echar de donde vivimos porque van a construir un ferrocarril pero no los vamos a dejar y nuestra idea es defendernos con uñas y dientes así que vamos allá comenzamos está aquí en entre entre aquí mientras buscaba la oportunidad de unirme a un gran guerrero llamado introduce tu nombre por supuesto y ahora tenemos que elegir el linaje vale como linaje tenemos la nutria el lobo el águila yo suelo siempre el lobo cada uno tiene una habilidad pero descubierto he descubierto que es castor nos da 910 puntos de habilidad y más 12 en peso para llevar más cositas o sea que no está nada mal el lobo hay algunos que tiene per negativas vale pero es así en la per positiva suele ser mejor vale cuando tiene una per negativa la per positiva suele ser bueno aunque algunos son realmente cutres mira este puede llevar 52 más de peso pero tendríamos un guerrero menos tenemos aquí el cuervo que tiene puntos de habilidad 3 más 3.000 los puntos de habilidad se pueden conseguir pero son puntos de habilidad no de killing 55 guerrero más aumenta el nivel de campamento pero me quita esta mina y peso es que llevar poco peso es una joder una fastidio tío en este juego a ver detección enemiga activada no la dan por defecto más salud pues tenemos al búho que tiene recolección extra de los guerreros y dama de esta mina pero menos peso y el ganso yo creo que dentro que más me gusta mira este me da más pésima de esta mina el águila el lobo tenemos esta mina punto de habilidad y 7 de peso y la nutria eso punto de habilidad es que punto de habilidad los puedo conseguir no sé es algo que que no me llama mucho la atención tío me gusta el oso por el peso que puede llegar más 52 o quizá el lobo de madal 9 de peso y estamina el águila estamina peso pero este es más equilibrado así aquí indeciso tío y aquí un poquito indeciso vale vamos a ponernos vamos a ponernos el águila esta vez vamos a ser del clan del águila vamos a poner como el clan del águila campamento localizado donde lo tenemos nosotros vamos a poner bastante lejos de la de la frontera para que sea un comienzo normal y bueno pues aquí comienza nuestra aventura en this land is my land vamos a comenzar con nuestra aventura ahí se oye las pistas de caballo estos son prisioneros que nosotros vamos a liberar vale y bueno vamos a liberar los de ese vagón y no los vamos a llevar con nosotros para comenzar nuestra resistencia por así decirlo nuestra campaña y vamos a comenzar con ellos vamos a ver cómo se nos da esta primera este primer capítulo de la nueva temporada y esperemos que ahora que este español el español podamos extendernos bastante si es verdad que lo había tenido pasado un pausado un tiempo pero es que el juego no se traducía del todo bien había algunos errores ahí que eran un poco más que insalvables por así decirlo y bueno pues ahora a ver si todo está un poquito más más avanzado mejor en traducción y podemos disfrutarlo a fondo comencemos vale pues ya estamos aquí jefe los bastardos que me encarcelaron a destrozado y quemado mi antiguo campamento se encuentran en una corta distancia a una corta distancia aquí mi botín está bien escondido dudo que lo hayan encontrado debes ir y buscarlo recogía algunos objetos útiles vale y sé que tenemos que ir al a por algunos objetos útiles nosotros de momento no vamos a ir porque como veis no tengo inventario no tengo armas no tengo nada bueno la artesanía podemos construir que es para la construcción os voy a explicar un poquito por encima aunque ya lo visteis en la primera temporada cómo iba exactamente el juego os voy a explicar un poquito así como por encima cómo va nosotros vamos a tener un campamento con varios personajes bueno bueno varios guerreros que se van a encargar de hacer varias acciones que nosotros no vamos a poder realizar entre ellas buscarnos pues objetos buscarnos la fibra buscar madera y buscar de todo y nos va a gestionar un poquito vamos a tener un poquito de gestión en ese sentido del campamento para ello nos vamos aquí al mapa pinchamos en el campamento y le vamos a decir a los personajes vamos a enviar gente a recolectar nos dice que tenemos dos guerreros vamos a mandar uno sin caballos a recoger primeramente madera vale vamos a mandar uno por madera vamos a mandar a otro que recolecte sin caballos a por bueno ya han traducido por fin han traducido el los objetos en que antes no estaban traducidos lo que pasa claro ahora a mí me han hecho la bicho un lío aquí porque claro ahora cuál es la hoja de backbrook no yo lo que quiero son será la linaza viendo que es linaza que será el flush bueno en este caso la fibra pero entiendo porque no veo otro así que va a hacer la linaza creo yo a dejar como linaza y vamos a enviar uno al recoger linaza vale y ahora aparte de eso ahora que están recogiendo linaza y tal vamos a poner en pedidos que nos hagan arcos de madera al menos tres o cuatro quiero cuatro arcos de madera y algunas flechas vale flechas de madera quiero por lo menos 40 10 por cada arco y eso es confirmar muy bien pues ya tenemos mandado ya hemos mandado a nuestros personajes como vaya hay un montón de menú lo iremos viendo poquito a poco durante el juego durante las partidas vale durante la partida aquí tenemos bueno me detesta un mando lo voy a desconectar a la que nos ponga ahí las opciones esto sería nuestro almacén por así decirlo y aquí donde podemos guardar y descansar nuestra misión ahora mismo es conseguir uno de nuestros caballos no lo vamos a vamos a hacer un vínculo con el caballo para que sea nuestro caballo y venga cuando lo llamemos yo quiero un caballo negro lo ponemos no muy oscuro con la cream negra también el sillín pues el sillín es que depende ahora mismo el sillín no afecta nada vale pero después veréis vale este se va a llamar tundra caballo se va a llamar tundra ahora mismo estas pinturas no influyen pero luego veremos que hay unas pinturas que se iban a influir que son las del soldado vale la nuestro nuestro guerrero el caballo es más que nada para acompañar en blancas no es tan fea pero amarillas a ver voy a poner así en roja vale dejamos así y aquí tenemos a tundra y ahora también podemos ver dentro de nuestro personaje las pinturas porque porque las pinturas nos van a dar unas bonificaciones y nos van a dar unos per dependiendo el tipo de pintura vale no lo vamos a poder cambiar eso no hay problema pero veis por ejemplo si nos ponemos esto en la cabeza esta pintura en la cabeza nos da más dos en cura de herida pero el interrogatorio de salud nos da menos dos interrogatorios salud no sé lo que será será como como para que eso para que se guarde vale un 10% de guerreros que se reúnen y 3% en camuflaje en llanura 2% en puntería con tomahawk presión de rifle y con pistola al principio eso no me va a venir bien un 1% de rango de visibilidad del mapa camuflaje del bosque puntería de pie con piedra nada detectar radio enemigos 3,3 metros me está gustando pero creo que me voy a quedar con el de curar la herida ahora mismo y que me da 3,14 de peso vale mejora el peso ese para la cara en la cabeza para el cuerpo es que aquí más que mirar por lo bonito hay que mirar por lo que interesa también nos podría dar cura de pintura pero no le vamos a poner aquí lo que pasa es si tenemos un set completo que es lo que no mirado si nos ponemos el set de cuerpo y cabeza vale este por ejemplo nos va a dar 9 de energía nos va a detectar los enemigos en un rango de 5,5 y un 5% en el daño a ponernos toda la pintura de ese tipo y luego ya lo cambiaremos vale bueno y esto ya sería el collar y demás como tengo el caballo por medio me está afectando esta es la pintura para las para las tiendas que se tienen que aprender mediante fichas de tradeo y puntos de habilidad o puntos de habilidad vale alguno puede aprender podría aprender este que si lo tenemos el completo yo creo que lo vamos a dejar de momento quieto vamos a dejarlo así y vamos a ir vamos a empezar a ir a la misión primera que tenemos vamos a montar a caballo y nuestra primera misión es ir aquí y mirar que ha quedado en el campamento vale voy a marcar el sitio para que mi caballo vaya automáticamente y vamos para allá hay que decir que el traqueo del animal ya lo dije en su momento está un poquito no está muy fino está muy conseguido él se choca muchas veces con objetos no pasa por mitad de del enemigo sea como que hace algunos movimientos un poco sin sentido pero porque busca los caminos principales y muchas veces no viene muy bien eso y qué es eso es esto es interesante parece que podamos hacer nada con ello pero parece como una señal es una especie de señal disculpa ese sonido es que lo tengo puesto para ese botón para disco y claro como tengo disco al abierto cada vez que le doy al tap voy a hacer ese sonido al tap no perdón al mayúscula pues vamos allá como veis vamos a ir por el camino más largo porque eso está aquí al lado ve y el caballo no sé si es que no sé realmente qué sistema de caminos tiene el juego porque no sé para dónde iba la verdad iba iba a recorrerse todo el territorio para venir aquí en vez de coger el camino más corto y aquí hay una maderera cuidado con esto ya con esto chavales este seguro el punto donde tengo que venir y este lugar es un sitio un poco chungo es que mirar dónde está el campamento y a bajarme aquí del caballo mirar vosotros dónde está el campamento este que han atacado y mirar dónde hay una maderera justo al lado tío con enemigos ahí metido maldita sea esta masacre sobra de la pandilla de europa european shelter en su estilo de permiso necesito interrogar a europa en shelter y saber quién es el bastardo que lo envió bueno los nombres tener en cuenta no le podemos hacer mucho caso porque lo tengo como puesto lo tengo online online esto suele ser nombres de otros jugadores no jugamos directamente con ellos pero ellos si están dentro de la zona o sea los objetivos cogen el nombre de la gente que está jugando vale o sea nosotros le podemos aparecer a otros jugadores aunque son npc en sí y por última en el ford verde de sitio y conseguir el nombre de los bastardos antes de irnos vamos a saquearlo porque aquí este nos dijo que había dejado cositas ciertamente ha dejado voy a equiparme el arco ya lo que tenemos flechas medianas y dónde está el lugar que quiere que vayamos vale ford verde está allí no está no tiene nada que ver con este lugar así que vámonos de aquí y tenemos que ir a interrogar allí a a los amigos de ford verde vale vamos a ver dónde está ese campamento lo vamos a marcar y vamos a ir hacia él os diría que ataques los campamentos de noche os ven menos y suele ser más sencillo yo por motivos de tiempo voy a intentar hacerlo ahora me va a salir caro pues es posiblemente es decir que si matamos a todos los del campamento posiblemente el karma se nos vaya al garete vale porque aquí en este juego también influye el karma y os lleva manejar los caballos también un poco complejo a ese en este juego entrando a ford verde vale ya estamos en ford verde si lo tenemos justo aquí delante es decir que no tengo todavía activado algunas habilidades como el catalejo y quizás lo pudiéramos canjear ya a ver en habilidades no todavía no tenemos punto de habilidad no hemos conseguido punto de habilidad tenemos sólo 338 a ver si lo tenéis como social y va a ir guardando objetos dinero y punto yo por ejemplo tengo guardado dinero y algunos objetos se pueden guardar vale y podríais coger pues guardar también algunos puntos pero claro no lo puedo hacer ahora mismo porque lo tengo por aquí podéis guardar ahí dinero y conseguirlo y con eso equiparon mejor vale pero yo como he empezado partida nueva aunque tenga cosa en social no lo voy a utilizar de momento encontrando linaza como veis es él para lo que nos dice que necesitamos para hacerlo nuestro nuestros arcos porque es la fibra y veo que por aquí hay mucha la voy a recolectar yo ya que estoy aquí bueno a ver si habéis hecho el tutorial si alguno empieza el tutorial os va a enseñar que podéis recolectar madera y linaza para haceros vuestro primer arco vale en este caso lo que veis directamente con mucho cuidado allí veo a un enemigo vigilando lo que no quiero que haya ninguno por aquí dando vueltas y me descubra mira hay algunos caballos aquí vale ahí hay uno grande hacia allá no sé si podré entrar y golpear a uno de éste este está haciendo la comida no parece que se entere nada pero claro allí hay un guardián allí otro guardián más allá y tenemos uno andando por aquí no sé si lo veis enfrente ese se va a ser el que primero tendríamos que intentar quitarnos de en medio espero que ninguno me vea por aquí voy a tratar de acercarme a este con la espalda tengo otro aquí mal asunto creo que no ha visto uno vale lo estamos interrogando vale este me dijo quién era el que buscamos vale tengo que ir con cuidado porque ese casi me ve lo vamos a intimidar vale hay que mantener la f si no lo intimidamos en el suelo si no lo intimidamos el tipo se levanta y nos ataca vale aquel ya no ha escuchado ha escuchado algo pero no ha visto nada está preguntándose qué está pasando a ver si nos da tiempo y no nos ve nadie vale este está intimidado le deberíamos haber robado antes pero como no he podido vale dime algo cuéntame ha compartido donde ha escondido su tesoro vale podíamos lo podemos aturdir o lo podemos matar en este caso lo voy a aturdir voy a intentar robarlo voy a robarle voy a cogerle algo que me interese que antes no lo he hecho vale voy a saquear por ejemplo tiene una escopeta no me interesa pero si voy a coger la carne voy a coger el dinero voy a cogerle las balas esa escopeta no me interesa porque es una escopeta bastante pesada uy aquel lo está buscando aquel se ha metido allí al campamento y nos va a ver en cuidado no ha visto no ha visto no ha visto no no me dispara me dispara debe salir de aquí me han dado me han dado y me han dado bien en el pecho me voy a retirar un poco voy a intentar curarme vale me han dado en el estómago pero no parece que tenga ninguna herida vale parece que solo un racuño no me va a afectar voy a esperar un poco podría curarme la salud pero bueno se va a recuperar poquito a poco vale tenemos que interrogar a european shelter que ya sabemos quién es nos lo ha dicho uno de ellos interrogarlo ahora lloviendo tenemos más posibilidades de acercarnos vale nos podemos acercar un poquito más sin que nos vean pero ya no han descubierto así que haré que con mucho ojo vale como veis en el estómago me pone que tengo herida pero tengo que interrogar a ese tipo que tiene la flecha en la cabeza para ello me tengo que acercar allí y no va a ser fácil porque ya me han pillado una vez podría dispararle con el arco pero no sé si sería buena idea porque tened en cuenta que aquí también depende de nuestras habilidades y le daremos o no al personaje como veis no le estoy dando ahora sí vale no han disparado creo que vienen a por nosotros en teoría no deberían verme detrás de la piedra pero creo que saben dónde estamos no lo quería matar pero voy a tener que matarlo no quiero matarlo a todo me gustaría atraparlo lo podría matar ahora por la espalda se está curando no ha dado de nuevo ellos vale pero estamos todavía bien quiero ver si me puedo esconder y pillarlo por sorpresa ahora que le tengo matado a la mitad de su de su tropa y a ver si me lo monto bien es que de verdad el sigilo no es lo mío gente yo si puedo matar a un enemigo siempre lo voy a matar por lo que veo está visto y comprobado que el sigilo y yo somos enemigos uno del otro vale me encontré una flechilla ahí podemos saquear esto no hay nada vale parece ser que nuestro amiguete está por ahí dentro y dentro nos va a abrir he cogido antes de que tú puedas hacer nada venga cuenta dime dónde estás no tiene nada que decir pues es el mismo que vale 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 te diré quien nos envió a atacar el campamento pues macau desde fort richardson es culpa suya nosotros solo hacíamos nuestro trabajo en realidad se hubiera ido solos no hubiésemos tenido que matar si se hubieran ido a solos no hubiésemos tenido que matarle soy honesto vete por ahí hoy a intimidar no esperate esperate todavía no cancelar 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 primeramente límpialo ahí está ese arma no me gusta podría coger la en no pero no voy a coger la vida con sólo las que me interese a intimidar no quiero a nadie en este poblado quiero dejar a nadie la verdad que ha ido bien no nos han herido fuerte todas las heridas se han podido gestionar vale ya ha desaparecido fort verde porque nos hemos quitado en medio y bueno hemos intimidado a todos que eran peligrosos intimidándolos esta gente no voy a atacar y el fuerte se queda ya desprotegido vale o sea se queda desprotegido en el sentido de que lo tachamos del mapa y esto desaparece qué acciones podemos hacer una vez que desaparezca bueno podemos saquearlo todo ve ese huye el favorito de aquí este es otro de los que hemos matado antes y lo voy a saquear ya de camino tiene un melón eso nos va a dar comida y bebida aquí hay un montón de cosas por coger pero voy a intentar a ver si lo podemos hacer con habilidades podemos hacer el quemar asentamiento pero no tengo no no tengo la vida quiero hacer una habilidad quiero buscar a ver si puedo aprender una habilidad es que nuestros personajes vale vendrían a saquear ellos vendrían a recoger todo el recurso recolectado por los miembros de tu tribu hasta el 75 por ciento aumenta el peso máximo de tu guerrero pueden coger yo creo que tengo que aprender esta habilidad si no recuerdo mal gardening aunque no estoy seguro y es a ver qué más podemos aprender ahora que tenemos en guerrero yo quería catalejo está aquí vale spyglass que es catalejo le permite usar el catalejo para explorar me gusta para poder explorar los lugares y de guerrero podríamos mejorar el arco la de la clásica y con el arco de momento es lo que me gustaría poner y ahora no lo tengo la opción de quemar todavía no puedo mandar aquí a a saquear tengo que aprender lo de saquear no era eso que hemos utilizado vamos a ver qué ingredientes me llevo voy a llevar los de este la pólvora los tornillos de esta la piel de conejo venga me la llevo la carne también patas de conejo para qué sirve ingredientes artesanales atar la chatarra chatarra muy barato muy barato esto lo dejamos entonces ya tiene que saquearlo yo más adelante podemos mandar a nuestra tribu a saquearlo conforme vayamos consiguiendo habilidades vale pórbora maíz un pan de bola de bola yo creo que esto no es sartén de bolas redondas pero bueno no sé ahí pone pan pero yo creo que la traducción está mal hecha la tela la carne pedernal sí y las monedas los tendones puede ser que me sirvan más adelante pero no lo sé lo que no quiero sobrecargarme vale no está vacío este que hemos matado por aquí tiene este rifle no me gusta las balas y las voy cogiendo ya de después iremos añadiendo rifles no vale podemos añadiendo rifles vale ahora lo que tenemos que hacer ahora que me acuerdo no era eso disculparme ahora así como se saqueaba era de esta forma tenía que mandar aquí a los personajes a atacar y lo conectar pero parece ser que no llego no tengo nuestra distancia suficiente creo que no vamos a tener no vamos a poder cubrirlo porque como veis es que está lejillo donde nosotros podemos atacarlo a lo mejor nuestro guerrero no van a poder venir a saquearlo vale por lo que veo así que tendremos que esperar y hacerlo nosotros y más adelante ya podrán saquear con la habilidad que le hemos puesto que yo he subido antes con los puntos de habilidad algunas cositas me la tendréis que ir llevando vosotros por los que tengáis más experiencia pero podéis llevando por el chat vale por el o la caja de comentarios porque así podremos ir aprendiendo más cositas yo he aprendido algunas que me veis que me dijiste en la primera sí son he conseguido abrir la puerta tenía aquí gente pues menos mal que no le he pegado fuego a todo porque tiene aquí arrestado la cámara aquí está un poco hostia cuánta gente cinco guerreros tío y ningún montón de gente atrapada esta gente aquí vale se ha unido los guerreros pues muy bien a ver pero eso no ha agrandado nuestro tamaño no todavía no vale ahora tendremos que ir porque como veis ahora se nos van a unir cinco más a nuestro nuestro camp vale esos cinco que hemos conseguido salvar se unirán a nuestro campamento licor pesa 5 kilos en el licor vale de momento no voy a coger todo lo que hay porque creo que no voy a poder a lo mejor me estoy dejando cosas interesantes vale el licor yo creo que es importante el problema es que no me quiero sobrecargar ve ya estoy sobrecargado la manera podría ser llamando a mi caballo y cargarlo y claro mi idea también una de la idea que yo tenía era que buscaran caballo esta gente domesticar caballos vamos a mandar un guerrero a domesticar caballo o enviar a domesticar caballo a un guerrero y nuestro caballo dónde está lo hemos llamado tiene que estar por aquí decir que el juego tiene música vale no está escuchando música porque tienen derecho la música tiene derecho de autor de hecho la antigua temporada lo he tenido que cambiar vale la he tenido que tengo que hacerle hay unas modificaciones porque tienen música con derecho de autor y no la podemos poner vale a poner todo esto en el caballo aunque creo que si me acerco una hoguera no digo que era por aquí desde una hoguera podría transmitirlo todo a nuestro campamento si no me equivoco a ver vamos a mandarle al caballo a las forjas sobre todo el alcohol mira las trampas estas pesan mucho vale tampoco podemos sobrecargar caballo tiene 45 kilos pero si ponemos el licor que son casi 10 kilos entre una cosa y otra pues ya con eso yo creo que nosotros nos dejamos de estar sobrecargado y ya lo que tenemos que hacer es pegarle fuego a esto si no hay nada más que nos interese me interesaría llevarme caballos pero como no puedo todavía desde allí y no se puede todavía qué guay podemos apagar la luz de la fogata podemos echar pólvora para cuando es y apagamos la fogata y echamos pólvora cuando alguien se acerque entiende la fogata explota son trampas para nuestros enemigos la verdad es que eso me resulta muy muy interesante este juego hay que decir que tiene muchas cositas que nos estemos poquito a poco aumentando nuestro nivel ahora lo que nos falta aquí por hacer es quemar lo que queda y que no puedan volver a utilizarlo si llegamos a quemarlo antes de revisarlo todo los cinco soldados o sea los cinco guerreros eso lo mismo se hubieran quemado creo que no se quema que lo puedes rescatar pero bueno por si acaso yo recomiendo eso una vez que queme ya no podéis saquear nada más solamente los cuerpos vale lo demás ha quedado destruido como veis es esto los cuerpos de los cuerpos muertos que no se han quemado siguen por ahí por si tenéis que lotear algo bueno se nos ha hecho muy de noche no veo casi nada así que lo ideal sería volver al campamento que lo tenemos con un montón de gente como veis y ya podríamos ponerlo a trabajar más cositas al personal vale como veis ya han recogido ya han hecho 25 flechas madera tienen algo de linaza pronto empezarán a hacer los arcos que le hemos pedido los cuatro eso confío hemos mandado a gente a tomar el caballo pero claro hasta que no tengamos armas mejor no ponerlo a recoger cosas muy lejanas vale a ponerle a conseguir carne para que vayan es que no no le voy a poner carne porque no van a poder no tienen armas para recolectar todavía vamos a ponerle a recoger piedra para que me puedan hacer luego flecha de piedra ahora mismo solo hay un soldado o sea no hay ningún soldado dentro del campamento porque están todos asignados haciendo algo todo están trabajando vale cuando terminen las misiones cuando todo esté recolectado de madera de de tal pues ellos irán acercándose a los campamentos nosotros mientras tanto lo que vamos a ir encendiendo fogatas vamos encendiendo una fogata vale y después tendríamos que ir al a intimidar a macau de acuerdo digamos que intimidad macau que se dice que está en el ford richardson que no está muy lejos yo lo que voy a buscar es la fogata para aprenderla está por aquí ahí está porque la fogata nos va a permitir guardar partidas nos va a permitir viajar rápido de un sitio a otro le vamos a poder guardar la partida importante aparte de descansar podríamos haber guardado y descansado y sería de día por ejemplo que puede ser una buena opción para que se nos haga de día y no viajar de noche y es una buena opción para descansar y hacerlo de noche cuando queramos atacar los campamentos de de noche siempre nos van a ver menos de acuerdo ya con esta fogata también vale si encendemos fogata vamos a poder transportarnos de un puesto a otro rápidamente nos vamos a poder desplazar rápido vale viajar ahora mismo no porque no tengo fogata solo tengo esta pero de fogata a fogata podemos viajar rápido y no tenemos que estar yendo a pulsos como tengo aquí cerca el fuerte voy a echarle un vistazo a ver qué nos depara el fuerte ni que decir queda que si tenemos los soldados cerca y tenemos soldados disponibles cuando los tengamos armados los podemos utilizar también para que vengan a atacar con nosotros no atacaríamos solos sino que iríamos a acceder un campamento entre varios personajes vale nuestro personaje y unos cuantos nps que nos acompañaría los cuantos soldados le hemos entrado en el fort richard voy a dejar aquí el caballo y ahora sí tengo catalejo habilidad catalejo aunque es un catalejo que está bastante regular y una función muy buena que es que si hay un personaje a campo descubierto y se ponen en la mira el del catalejo el catalejo no lo va a resaltar quiero que lo veáis cómo funciona aunque muchos de vosotros ya lo sabéis seguramente de allí vemos a uno no nos resalta porque todavía no tenemos esa habilidad pero madre ahí está veis ese resalte que nos ha hecho ahora en un momento lo veis allí si le apuntamos a la cabeza el personaje no lo va a marcar siempre que lo tengamos en línea recta y visible y a ver si puedo pillar al que se ha metido aquí meses ha metido en la casa y aprovechar compartiendo dónde está su objeto de valor vale voy a intimidar lo espero que me dé tiempo espero que me dé tiempo y no me vean vale allí he guardado un tesoro de este tipo y no acabando que si lo pudiéramos pillar nos vendría bien me preocupa el que está en la casa aquí no veo a ninguno más creo que voy a aprovechar el que está en la candela no me jodas un poquito ha faltado para que me pille es si se da la vuelta justo cuenta dime dónde está macau y nada más que decir no quiero tu tesoro quiero a macau a ver me lo voy a llevar porque aquel me puede ver si no lo vamos a soltar aquí aquel está intimidado como veis allí no pasa nada porque está intimidado no lo estoy saqueando es un fallo pero bueno vamos a ver qué hacemos por aquí es si encontramos a macau otro menos hay que preocuparse tenemos uno por ahí que parece ser que se ha metido detrás de la carreta bien creo que va a venir bien porque te voy a poder pillar amigo a ver cuenta compartió dónde está lucar este macau un amigo puede ser que yo venía buscando a pesar que yo venía buscando en escane seca un melón y balas muy bien yo creo que aquí te puedo intimidar no veo a nadie pero pueda pillar aquí se lo está dando bastante bien este lado y me queda el enterradorcito es el que está ahí con la pala ese que está haciendo el trabajador ese vale lo primero de mucho en lo primero de muchos esta escoria vino a apoderarse de mi tierra no encontrará la paz aquí el dolor y sufrimiento de mi gente será diez veces mayor que el que provocaron estos forasteros nuestra existencia no acabará hasta que cada una de estas sabandijas esté muerta o desaparecida esta es mi tierra esa tierra volverá a ser nuestra y aquí comienza nuestra historia gente ese va a desaparecer vamos a por este desgraciado es que hay uno dentro es algo que contar amigo estúpido bastardo de verdad piensa que puede asustar al veterano como yo y la tal y yo hemos matado a muchos malos como tú y mataremos muchos más la suelta me y corre trágate tu lengua con que te ha puesto chulo no a ti no te voy a perdonar amigo habéis matado muchos como yo no creo que hay alguien aquí dentro y es lo que me preocupa si está ahí este es lucar hola lucar este cuenta dime qué pasa porque me ha dicho pero me ha dicho que te voy a dar a ti donde está su objeto de valor vale y nada más que decir bueno por lo menos no está puesto chulo y el otro no ha dado información que nos interesaba un tomatito vale y ahora intimidamos y yo creo que con este ya podríamos terminar de saquear y pegarle fuego a este campamento si no me equivoco vale por risa son ha desaparecido genial ya lo tenemos desaparecido no creo que nuestros soldados puedan venir aquí no llegan podríamos atacar aquí pero no me interés porque no tengo mira ya mis soldados mi gente tiene ya arcos preparado vale tiene cuatro arcos 40 flechas están buscando rocas tienen madera tienen linaza por lo tanto creo que podría ser un buen momento como son ocho soldados creo y voy a agregar un pedido pero mirar no tengo nada ahora mismo no vale pues vamos a poner cuatro arcos más vale cuatro arcos de madera más que esta gente está parado el objetivo ya se ha ordenado vale pues podemos modificarlo o que no me sale aquí bueno sólo podemos equiparar a los calos soldados no hay problema a ver vamos a recolectar ahora sí podemos cazar carne no le voy a poner con caballo aunque le podía poner con caballos pero bueno no le vamos a poner primeramente ida por carne para eso lo vamos a equipar con un arco y alguna flecha y vamos a mandar a dos a por carne vale a eso necesitan más flechas claro tengo que equiparte otro arco más y al menos cinco flechas más voy a poner por lo menos diez flechas más cada uno por si encontréis con algo son flechas de madera mala pero de momento lo que tengo amigos vale más cosas quería hacer más arcos pero ese como que ya está agregado saquear y quemar eliminando los campamentos de enemigos cercanos eso lo podría hacer voy a dejar dos guerreros de guardia vale voy a poner a dos guerreros de guardia bien mira mis habilidades ahora tendré mejores habilidades voy a ver si me puedo poner sigilo eso estará en cazador seguramente no en cazador no estará más en guerrero a ver el tema del sigilo por aquí estamina no vida aumenta la máxima de vida me voy a poner un poco tenemos ocho mil puntos son mil lo que vale eso el tomahawk no me gustaría vale esto también porque es curación quiero mirar eso estará en scout seguramente puedes coger enemigos con salud menos de 30% vale intimidación detestar enemigos también me interesa mucho como veis la traducción no está totalmente revelar territorio vale el tiempo de intimidación más lento me interesa creo que voy a ponerle más pero a ver qué más me puedo poner por aquí de cazador no porque ahora mismo no voy a realizar casa casería pero el peso de mis personajes a tres más un guerrero cuando llega un nuevo grupo se puede estar bien pero ahora mismo no este es el peso que pueden llevar mi guerrero lo voy a aumentar vale y en principio gastaba mi habilidades es para como objetivo tengo que encontrar raíz de todo lo malo que sería ir buscando a los enemigos vale y después tenemos aquí un par de acciones más además si queréis llevar el tema de social por aquí tenéis los eventos que podéis completar vale que simplemente aprender habilidad son como eventos que te van asignando y si lo va completando porque te van a dar recompensa de lo que venga aquí que te van a recompensar por ejemplo aquí tenemos una hora para matar 20 tiros a la cabeza ahora mismo eso no pero por ejemplo lo de fogatas encendidas y lo podríamos ir haciendo vale vale voy a saquear un poquito el terreno y nos vamos de aquí y le pegamos fuego ya esto voy a ver que no tengan a nadie en algún cobertizo guardado no creo que tengan a nadie aquí arrestado aquí no han dicho que hay un tesoro y dentro veis que está aquí tiene que haber algo bueno porque nos dijo este tenía guardado el burgo un buen burgo y vale aquí tenemos cerveza pero pesa voy a coger la pólvora pegamento todo el ingrediente me gusta muelle principal eso para hacer armas o de carta todo el tema de ser alma el engrasador si lo voy a coger en cuenta que cosas se pueden comprar sin que tampoco ahora me voy a complicar con el tema peso sobre todo en coger mucho tema de armas lo cogemos luego creo que tengo aquí más más prisioneros en muy hambriento y sediente muy sediento vale debe estar atento también eso porque si no nos vamos a morir a ver antes de salvar a nadie voy a comer un poco de carne humana llamada se nos va a dejar más cediendo creo que llevo algo de líquido por aquí no llevo nada de agua el agua el melón creo que quita no llevo nada de líquido un té eso es de curación en un bourbon presto leve de la sed pero no me vale tío vale esto alivio leve de la sed de cocción de epilovio tengo que empezar a beber cerca del agua muy sediento sigue con curativos no debería tomarme esto los curativos y me voy a comer el melón creo que quita también algo de ser sobrealimentado bueno eso no pasa nada voy a ponerme gordo no pasa nada estoy sediento todavía ahora nos llegaremos a por agua no tengo botellas de agua ya ha librado 2 a dos personas más tened en cuenta que en un campamento no nos va a caber toda la gente que mandemos así que tenemos que ir también buscamos ustedes buscando temas de campamentos veamos por aquí me han dicho que hay algo bueno también a ver que tenemos por aquí un periódico esto se lee vale básicamente lo que nos dice que se está que por la construcción del ferrocarril pues que mira una bota de bolso de bota pequeño eso me va a valer para el agua maíz comida voy a coger ahora mismo comida dinero nada de herramientas vale el penal este sí y la pólvora también porque no pesa mucho y no de la marina más de momento no estoy cogiendo cuando encuentre un arma buena en alguno de los personajes a los que ataque era lo que utilicemos si me convence alguna de las armas que llevan hay nada que saquear aquí pues de lujo aquí tampoco pues creo que le vamos a meter fuego esto ya creo que haya gran cosa aquí que podamos saquear ya pero aquí mira si aquí hay alguna venda pólvora más pegamento bala del calibre 32 aunque no tengamos bala de la una llave inglesa digo herramienta confiable puede usarse para soltar cadenas en tronco soltar cadenas en tronco la voy a coger porque todavía no sé para qué me va a valer genial y ahora sí ahora con la habilidad de llamar asentamiento quememos esto y hagámoslo desaparecer del mapa cada vez que conseguimos un territorio y quemamos ese territorio todavía no lo hemos capturado ahora vamos a tener que extender tendríamos que extender nuestro poder vale al territorio y nosotros tenemos marcado este lugar por aquí que bueno este está aquí casando vale hemos marcado este lugar este nuestro territorio tenemos que ir extendiéndolo marcando que se nos marque alrededor vale entonces vamos a tener que ir marcando territorios ahora mismo nuestra misión bueno pues se nos ha quedado porque éste no me ha dado información no me ha dado información suficiente vale pero oye tenemos aquí un campamento neutral que podría unirse a nuestra resistencia podría ser una buena acción esto y ya sea el campamento neutral pero puede ser una buena acción donde está mi caballo mientras tanto me interesaría que mi gente tengo 9 de 8 aquí la gente cuando hay más gente de la cuenta en el en el campamento tampoco bueno voy a enviar a dos a oa tres a buscar caballos vale que vayan armados y pues en pedidos me gustaría mejorar bueno siempre hay arcos ellos cuando alguien utiliza los arcos ellos lo lo van recogiendo entonces voy a ver y los mando a recoger más cositas para tener de todo en el campamento y el de jabalí estaría bien pero ahora mismo si se irá por piel de lobo tendríamos que hacer cuerda en para que me acuerdo y a seguir buscando linaza y a poner a buscar más linaza dos personas vamos a equiparlo porque creo que en pedidos podíamos construir cuerda y me va a venir bien luego para una cosita vamos a poner que haya por lo menos 30 de cuerda siempre hecha si se puede vale y nosotros vamos a investigar la zona que os he dicho a ver si el campamento neutral se quiere unir a nosotros porque ya en nuestro campamento no caben más más guerreros y vamos a tener que añadir un campamento más así tendríamos dos campamentos donde a donde guardar guerreros y bueno y que nos vayan ayudando nosotros también podemos ir aumentando nuestro nivel cazando recalde colectando todo eso nos va a dar punto de habilidad para quien campamento neutral parece pequeño pero tiene bastante caballo vamos a hablar con él guerrero de la tribu a ver si se quiere unir a nosotros un momento se unirá a la lucha nos uniremos a ti pronto como tengas tan pronto como tengas dos campamentos pero claro si no te une a mí cómo te va a unir a mi lucha para tendré que buscar un campamento más cercano porque ahora mismo sólo tengo uno o tendré que crearlo yo pero claro crear un campamento ahora mismo por ejemplo establecer un campamento podríamos establecer un campamento por aquí hay una integración aunque mal rollo ves para establecer un campamento nos va a pedir una cantidad de cosas vale van a pedir 20 de madera y 10 de cuerda que es lo que yo estoy fabricando el mismo sólo tengo 4 y apenas tenemos madera por lo tanto vamos a poner esta gente recolectar más madera sólo nos queda uno libre no tenemos equipo para él bueno de igual y madre hay que tener cuidado con esas interrogaciones porque pueden ser soldados vale de un equipo enemigo así que lo vamos a investigar puede ser soldados enemigos y este solo se unirá a nosotros cuando tengamos un campamento más de lujo tendremos que crearlo ahora con la con las cuerdas vamos hacia donde marcado oye por aquí no hay un lugar así por el camino me encuentro algún laguito algún ríaz chuelo y puedo traerme agua creo que llevo yo he cogido una cantimplora no me equivoco hemos cogido una cantimplora por aquí la cuestión es donde no la veo a ver aquí está bolsa pequeña saciar la sed como beber al sin quitar sediento bueno de momento sigo cediendo no parece que eso parece que estamos demasiado sediento como para que eso nos sirva lo suficiente pues vamos allá se me hace un poco raro jugar sin música buscaré alguna si tenía muy alguna música me podéis recomendar alguna música sin derechos de autor vale importante sin derechos de autor que pudiéramos poner de fondo para cuando jugamos este juego dejármelo ahí en los comentarios y le echamos un vistazo vale eso sí tiene que ser sin copyright porque si no sería un problema aquí hay otro campo pasa que de momento lo voy a dejar quieto mcdowell forest camp el campamento mcdowell el campamento del bosque de forest o sea de forest perdón de mcdowell por ese es el bosque vale me gustaría allí pero la interrogación ha desaparecido por lo tanto no sé si echarle un vistazo al campamento tener en cuenta cuando visitamos un campamento que nos dice la habilidad del enemigo promedio por ejemplo tiene habilidad 1 si vamos a otro campamento a lo mejor más peligroso va a tener habilidad 2 y tal yo creo que deberíamos ir descubriendo voy a ir a viajar aquí vale voy a ir a esta fogata antes de ir al campamento al forest camp para poder hacer frescas y al mcdowell camp antes de eso voy a ir a encender la fogata para poder viajar rápido de un lugar a otro y así a ver si puedo establecer un campamento más mientras con esta gente que me estén haciendo cuerda vale y todavía cuatro de cuerda espero que vayan fabricando más en breve no tendrán más porque no tendremos hierbas suficientes recolectadas en cuenta también tenemos a tres soldados como guardas podríamos poner a menos lo que veo yo son pocos aquí en no están ahí lo que pasa es que están apilados uno con otro vale y a ver si se me ha ido alguno en cuenta el campamento no se ha mejorado no lo hemos agrandado sólo caben ocho ocho trabajadores parece que ha saltado una piedrecita y el caballo se ha hecho daño ahora ha pinchado con algo veamos vamos a 150 metros de la fogata que quiero buscar vale por el camino nos podemos encontrar eventos como carretas del enemigo lo que están transportando algo y lo podemos atacar eso queda bastante guay bastante interesante y después tenemos que ir si vamos a tener que seguir invadiendo tierras y como veis ahí son las que están más rojas más oscuras así en el mapa el mapa es inmenso ya lo veis nosotros lo hemos puesto en la zona más sencilla cerca de la frontera pero conforme nos vayamos acercando más a la zona peligrosa esta zona peligrosa pues nos dará más más guerra los los campamentos tendrán más nivel el campamento y demás por ahora yo me voy a dedicar a guardar partida vamos a dejar el primer capítulo por aquí si le dais cariño al vídeo ya sabéis tendremos más contenido así que darle mucho cariño para que podamos continuar con la serie porque a mí este juego me gustó en su momento y ahora que está medianamente traducido creo que podría dar mucha guerra así que gente con mi señor aquí líder de de nuestra tribu me despido hasta el próximo vídeo aquí en el manicomio a la próxima chavales